Hola que tal, feliz 19 de septiembre, bienvenidos a este breve recorrido MLB concentrado en lo que son esos tres pronósticos de lujo que defienden el Sácala de Honrón Ayer 18 de septiembre fue una jornada anti pronósticos increíble equipos que en el papel se proyectaban a la victoria, en gran mayoría no pudieron las altas esperadas tampoco se dieron, realmente una jornada muy pero muy compleja donde de hecho transitamos y vivimos la experiencia de irnos de 3-0 bueno increíble, hoy vamos por ese gran desquite, por la revancha con tres pronósticos de lujo en este caso tres altas, vamos a tomar nota, observen en pantalla la primera alta entre el equipo de los Angers y los Rice de Tampa Bay realmente el equipo de Tampa Bay tiene la posibilidad de hacer varias carreritas en casa ante este zurdo Sandoval que ya en esta época es bastante accesible y bueno los Angers también podrán hacer sus carreras así que la alta entre los Angers y Tampa Bay deben superar esos 7.5 con todo claro que sí, vamos a ligar luego la segunda opción en alta también, otro pronóstico a la alta entre el equipo de los Twins de Minnesota y los Rojos de Cincinnati Cincinnati peleando con todo la posibilidad de pasar en el comodín y los Twins por supuesto con la supremacía de su división dos equipos que hoy se deben ir fácilmente a la alta y el tercer pronóstico de hoy 19 de septiembre lo van a defender dos equipos que se van a la alta aparentemente en el papel es la alta digamos más probable según el análisis entre los White Sox entre los Medias Blancas de Chicago y los Nacionales de Washington la alta entre estos dos equipos pareciera ser la más clara de la noche tres altas van a defender el Sácala de Honrón la alta entre los Angers y Tampa Bay la alta entre los Twins de Minnesota y los Rojos de Cincinnati y la alta entre los Medias Blancas de Chicago y los Nacionales de Washington bendiciones para todos, muy buena vibra y nos encontramos mañana de nuevo aquí en tu espacio inigualable gracias Gracias.